Muy buenos días, Carla Gonzalo. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la detención de un peligroso narcotraficante y además homicida de la población La Legua Emergencia, el cual tiene amplios antecedentes y fue capturado por carabineros durante las últimas horas. Además, tiene un pasado que fue ampliamente difundido en los diferentes medios de comunicación. Fíjense que este sujeto había participado de una infernal balacera el año 2011 al interior del Centro de Entretenimientos en Mampato. En ese lugar, un día domingo, octubre de ese año, terminó con la muerte de un sujeto al interior en la comuna de Padre Hurtado. Fue buscado durante más de un año y luego de diversos operativos por parte de la Policía de Investigaciones fue capturado. Estuvo cumpliendo una condena de más de cinco años de cárcel. Volvió a las calles de la capital. Se reintegró a la población La Legua Emergencia, además al negocio de la droga, al negocio del narcotráfico. Y por esta situación es que estaría involucrado en un nuevo homicidio. A raíz de las aplicaciones de tecnología, la aplicación SoSafe, es que hubo una denuncia ante la Policía Uniformada, la 41ª Comisaría de La Pintana, que había un sujeto en un encuentro deportivo de la comuna de La Granja, que estaba manipulando un arma de fuego. Por eso es que la policía llega hasta ese lugar y lo capturaron. César Liberona, nuevamente, alias el cojo César, el cual va a tener que enfrentar a la justicia. Estaba siendo requerido por dos órdenes de detención vigente. Él ya había cumplido con la justicia por su situación, con el manpato que les acabamos de comentar. Pero para que ustedes hagan la idea, que es un peligroso antisocial, el cual estaba en las calles de la capital. Y va a tener que ir durante esta jornada hasta el centro de justicia por haber aparentemente asesinado a una persona. Eso es lo que se está investigando por parte del Ministerio.